Ha llegado el momento, ya estamos preparados para vivir una noche excepcional, y todo el Perú dirá presente. El Perú le dirá feliz cumpleaños, Rusmel Espinosa, el Ruso del Arpa. Se me para, se me para, se me para el corazón. Sábado 23 de abril, en el Complejo Santa Rosa de Santanita. Te encuentro después de días, hola mía. Estarán solo los mejores, será una noche mágica. Hoy me voy a emborrachar. El patrón del requinto. Se va a estar al corazón. El chinito de grande. Y toda su cartelera de éxitos. Cervecita está linda. La reina de la cervecita, Flor Pileña. Caballero nomás, ay, hoy a mí. La reina chelera, Marisol Cabero. Solo minutos nos quedan. Los intercontinentales, Chapis, de Jaime Moreira y Chapulín el Dulce. Será el espectáculo más esperado del año. Sábado 23 de abril, en el Complejo Santa Rosa, frente al Mall de Santanita. Escenario gigante. Pantallas LED, sonido a rail. Que tus propios ojos lo vean. Diete de la noche. La reina de la noche.